Y finalmente se dio, y llegó el momento que Bartolo se reencontró con Marusich. Pónganlo en primer plano. Y está, ahí está. Ahí está, miren qué lindo que es. Creció, ¿se acuerdan, no, Bartolo? Era, no sé si la mitad, pero... No, la mitad no. No, creció bastante, ¿eh? Bartolito, digamos que es un perro del programa Huellas de Esperanza del Servicio Penitenciario Federal, a quienes agradecemos toda la gestión que estuviera con Paula Marusich hoy, antes que Marusich llorara por los rincones de ese 5N. Y que es un perro que está siendo, en su etapa de sociabilización ahora, tiene tres meses apenas, es un mestizo, es una cruza de Dashun y Yorkie casual, que va a ser perro señal. Entendiendo, perro señal, aquellos perros que a los que son hipoacúsicos o no pueden oír absolutamente nada, se los entrena a estos perros para que les avisen la presencia de cosas que avisan normalmente los ruidos y que no pueden ser zanjados hoy en día con un mensaje de texto o cosas por el estilo que afortunadamente existen y hacen la vida mucho más amable. Y no me lo puedo quedar, Doc, porque es del Servicio Penitenciario Federal. Y cuando termine su adiestramiento, dentro de un año aproximadamente, un año, un año y medio, será un usuario con hipoacusia, en la que recibirá en como dato este perro en manera absolutamente gratuita. Digamos que son los internos del Servicio Penitenciario Federal los que lo están formando bajo la directiva de los adiestradores egresados de la UBA. O sea que es ganar, ganar, ganar. Gana Bartolo, que tiene un hogar, gana el discapacitado, gana el Servicio Penitenciario Federal y los internos a través de toda esta acción. Pero el tema de hoy central es otro. El tema es... ¿Qué trajo Doc? Toda la semana fue el tema central lo que eran los perros potencialmente peligrosos. En una GAF, digamos un error que comete el gobierno de la ciudad terrible. ¿Quiere que se registre la gente que tiene esas razas? Quiere que se registre el perro, que es peor todavía. Y la pregunta es, si las razas fueran potencialmente peligrosas, el premio Nobel a Conrad Lorenz, que se lo dieron por su estudio sobre la agresión, hubiera sido inválido. No existen razas peligrosas, no me canso de reiterarlo. Lo que existen son dueños peligrosos que en realidad no han sabido plantear bajo ningún punto de vista lo que siempre decimos. El desmadre a los 60 días y no antes para que la madre le enseñe a moderar la mordida y la sociabilización hasta los 4 meses de edad. Qué interesante lo de moderar la mordida. Sólo la madre perra puede enseñar claramente a moderar la mordida. Conoce con los cachorros. Cuando son cachorros y juegan entre ellos, hay un grito muy particular, que cuando vos apretás mucho un perro lo hace. Apretás un perro y hace... Una cosa así. Ese grito es el grito que claramente emite o la madre, y después lo regaña inclusive, al cachorro, o emite otro cachorro cuando están jugando entre sí. Entonces, perdón, Doc, para pasar en claro, ¿no existen razas peligrosas? No, rotundamente no. Solo existen perros de porte y potencia de mordida. Vos fijate que en esas 17 razas insólitamente incluyen a un Tosa Inú. Maru Shichu, usted que le gusta el nombre, ¿alguna vez vio un Tosa Inú? No, ¿cuál es? Yo le pregunto, no vio ninguno. Por ahí lo viste y no tiene cuenta. Bueno, tendrías que haber estado en el Palacio Imperial de Japón, porque nunca salió ningún Tosa Inú de allí. Por lo tanto, eso demuestra que lo que se hizo es copy-paste. Claro. Se entiende, agarraron otra y la pusieron. Y además se olvidaron de... Si habláramos de razas que tienen porte, se olvidaron del ovejero belga, se olvidaron del bullmastiff, se olvidaron del mastiff, se olvidaron del terranova, se olvidaron del San Bernardo. En realidad, lo que debería haber dicho es todo perro que supere los 25 kilos de peso y que tenga potencia de mordida tal y porte tal, será potencialmente peligroso. Yo lo que interpreto es, si me muerde Bartolo, no pasa nada. No, Bartolo no. Si me muerde Luz, que es un adobo argentino, ¿no? Claro, cuando sea grande no tenga ninguna duda. Y ahí me va a complicar, tal vez pase por ahí. Es que eso es lo que habría que haber hecho. Y además, otro error garrafal, más allá del tosainú y las razas, se dice que el dueño, tutor, de estas razas hipotéticamente peligrosas, debe hacer un curso. Nunca se dice que lo haga con el perro. Nunca se dice que al perro le van a tomar un examen. Una locura absoluta. ¿Qué quisieron inventar, Doc? Una cosa de marketing, ¿o qué? Lo hicieron mal. ¿Y cómo habría que hacerlo? Copiaron. De esta manera que te estoy diciendo. Además, ¿para qué consultaron a la UBA y a la Escuela de Adiestramiento? Esta mañana estaba hablando con el jefe de instructores de la Escuela de Adiestramiento y se nos consultaron e hicieron una mala copia de una legislación europea que hoy no está ya vigente. Entonces, creo que deberían quitar esta ley y hacer una ley en serio. Porque existen perros potencialmente peligrosos por su porte. No es lo mismo que te pise una bicicleta que te pise un camión. Estamos de acuerdo. Ahora, decir que la raza es la responsable es como echarle a la marca de un auto la responsabilidad sobre una infracción de tránsito. En realidad, es el hombre el que maneja al perro. O sea, le hago una pregunta que, lógicamente, yo repito de lo que supuestamente está entendido. Para eso... Es, por ejemplo, los Golden son amigos de los chicos, nunca van a morder a ningún chico. Y, por ejemplo, un Rottweiler no tiene el mismo carácter, entonces en un momento se encabrona y te puede tirar un mordisco. No es así. No existe eso. No, el Golden mal criado, un Golden destetado precozmente, desmadrado a los 30 días, y además no adecuadamente sociabilizado, va a ser un perro tan peligroso como un mestizo deporte. Y un Rottweiler bien criado, va a ser un santo. Mis mejores pacientes son American Pitbull y Rottweiler. Yo te aseguro que tengo American Pitbull a los cuales le abro la boca yo sin preguntarle al dueño, meto la mano, miro, sin drama, porque están adecuadamente sociabilizados. Claro, o sea que es un error hablar de razas peligrosas directamente. Absolutamente. Ese no es el tema. Tenés que hablar de perros. Claro. Y hablando de perros que cumplan con determinados requisitos. Potencia de mordida, tamaño y demás. Me gustaría que Hugo y Luz te cuente que es un dogo argentino la única raza nacional. Hola, Hugo. Sí, no la vemos. Mucho gusto. No la veo peligrosa. No la vemos intimidando. Gracias por la invitación. Bueno, ella es una cachorra de cinco meses. Sí. Como la ves, es súper dócil. También lo que dice acá el doctor está muy bien explicado. La culpa no siempre es del perro. Mayormente es del humano que no sabe lo que es una raza y compra un perro y no sabe sociabilizarlo. No le dedica tiempo para sacarlo a la calle, para que los chicos lo toquen, para que la gente esté en contacto. Y el perro también que esté en contacto, interactúe con otros perros, otros animales. Entonces, de ninguna manera va a ser un perro agresivo. Simplemente que hay gente que no sabe lo que es un perro de buen porte y no tiene tiempo y hay que agarrar y tratar de darle al dogo, raza grande, así como el roboile que dijiste recién, sociabilizarlo, consociabilizarlo, darle a comer bien, no faltarle, digamos, nada. El perro no tiene que ser agresivo. Siempre se hace agresivo cuando uno no le dedica tiempo y los trata mal. Y también están quienes tienen al perro y quieren que sea peligroso. Hay gente, por eso lo que explicaba el doctor, que hay gente que psíquicamente piensa que haciéndolo gruñir con otro perro... Yo no compro un pitbull para eso, también lo he dicho, Pablo, no compro un pitbull porque quiero que sea malo. Sí, sí, que lo tienen como algo de seguridad, ¿no? Claro. Por lo tanto, no es el perro el culpable ni la raza del perro, porque insisto en el concepto, esto está absolutamente demostrado y esto es una fantochada, un mamarracho de ley absoluto, un mamarracho absoluto, que inclusive no tuvo en cuenta los consejos de la Universidad de Buenos Aires al respecto. Por lo tanto, la única solución es que esta ley derogarla con otra ley y hacer una ley como corresponde. Están chapando acá de Bartolo y Borosich. Sí, porque hoy está un poquito nervioso Bartolo, pero noto que cuando le das besos, Bartolo como que se queda. Es franelero, Bartolo. Me parece que está demandando amor. Bueno, Doc, tenemos dos temas súper interesantes, pero muy, muy interesantes. ¿Empezamos por elefantes? Empezamos por elefantes. Una manada de elefantes en China. Uno piensa, los elefantes son de África o los elefantes son de Asia. ¿Qué hacen en China? A ver, en China hay elefantes, solo hay 300 elefantes asiáticos. ¿Se acuerdan de Dumbo? Sí. Bueno, y vieron que la mamá tenía orejas más chicas y de golpe sale un orejón como Dumbo. Bueno, eso es una fantasía de Disney, porque en realidad Dumbo es un elefante africano y la mamá es un elefante asiático. Son especies que son parecidas, pero nada tienen que ver. El elefante africano, como está en un clima mucho más cálido, más tórrido, tiene orejas gigantes porque es como un radiador de la temperatura. Y el elefante asiático es el elefante que vemos utilizar en las plantaciones, que lleva los troncos, que lo bañan en un río, que siempre tiene el que lo guía. Bueno, de estos elefantes asiáticos que hay en Nepal, en India, pensá, Nepal, India, está muy cerca de China, en China también hay unos 300 en libertad. Y ahí había una manada que se cree que guiada por un macho inexperto, que es el que los lleva, en los elefantes se da algo que solo se da en los seres humanos y en los elefantes y en los primates en general, que es el abuelazgo. En los elefantes mantienen el abuelazgo. La abuela es la madre de la hembra que está pariendo, es la matrona que le ayuda en el parto y que le va enseñando cómo criar. Es decir que se siguen identificando con el paso del tiempo. Se siguen identificando con manadas. Son 15, de los cuales hay algunos, se ve algunos bebés que se los ve ahora, en la última etapa, durmiendo a toda la manada, descansando, después que hicieron destrozos en 500 kilómetros, trataron de guiarlo de vuelta hacia ese parque o reserva natural, están tratando de lograrlo, pero se ve, por ejemplo, un bebé que está durmiendo encima de los demás. Y si te fijás, los bebés, cuando son protegidos, llegan a la panza de los demás. O sea, van en un mundo de patas y trompas. Esto lo vamos a ir siguiendo, pero hoy es un problema para China porque viene destruyendo edificios, bosques y demás. Y la segunda gran noticia es el narcotráfico y los hipopótamos tienen que ver. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Qué? Señor, Pablo Escobar Gaviria, en su hacienda de Nápoles, tenía una especie de zoológico privado. Y en ese zoológico privado había cuatro hipopótamos. Cuando muere Pablo Escobar Gaviria, le confiscan sus bienes, pero por un descuido de quienes estaban en custodia de ese zoológico privado, se escaparon los cuatro hipopótamos. Se tienen que escapar. Y eran macho y hembra. Claro, no es que se escaparon cuatro pajaritos. Se te escaparon seis mil kilos de hipopótamos. Y empezaron a agarrar el río Nare y el río Magdalena, que son dos ríos cercanos allí. Se reprodujeron y hoy en día son entre 70 y 100. Ah, son fértiles. Pará. Claro, porque no tienen, a ver, no tienen ninguna predación, siendo que son además el animal más peligroso de los parques nacionales africanos. ¿Por qué? Porque la gente se acerca diciendo, ay, mira, y puedo decir Pampers, porque no está más. Mirá el hipopotamito de Pampers, mirá qué lindo. Se acercan y el tipo, que es muy territorial y tiene 1.500 kilos de peso, te pasa por arriba directamente, te pisa, te tira, te ataca para defender su territorio. En África, las crías son presas de los leopardos, son presas de los carnívoros. Acá de nadie. Así no tienen a nadie. Y además, una cosa terrible, defecan en el agua. Cuando baja el agua, contaminan los cursos de agua, matan eso, eso mata a los peces, eso mata, además, se comen todo lo de alrededor, le van quitando comida a los distintos animales que son autóctonos. O sea, es peligroso para el hábitat, para el ecosistema. Para el 2050, si no se hace algo rápido, va a haber mil hipopótamos y va a ser Colombia, ya lo es, el país fuera de África que más hipopótamos tiene. Los tienen que matar. No te queda otra alternativa hoy en día, intentaron todo, intentaron todo. ¿Y trasladarlos a otro lado o no? ¿Cómo hacés para trasladar? ¿Con qué costo? ¿Con qué costo trasladar? Está todo bien lo que vos decís, pero tiene un costo atroz porque estamos hablando de capturar, estamos hablando de dormir. O sea, perdón, la última cortita por si o perno, los van a matar entonces. No, no queda otra alternativa para pensar en función de la negligencia que cometió aquel tipo que dejó escapar a estos cuatro. No escuches, Bartolo, no escuches, se pone mal. Van a matar a los hipopótamos, tenemos que hacer, y bueno, pero sí, lo que pasa es que los hipopótamos también están haciendo pelota a todos. Claro que sí, y además son una amenaza para la gente. Claro, porque si no son peligrosos. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Hasta la semana que viene yo les doy un consejo. Pórtense bien, sean cada día más animales, devolvenme a Bartolo. Me lo llevo. Devolvenme a Bartolo vos. Devolvenme a Bartolo. Mariusz, devolvé a Bartolo. No sé si lo quiero volver. Doc, después les voy a mostrar el chat interno donde teníamos, estaba elaborando un plan, mirá que vigilante que soy. Me lo quería quedar, para robarse, robarse, o hurtárselo en realidad, a Bartolo. A mí me lo querían mostrar, me dijeron que el lunes pasara, martes ahora pasara, porque habían capturado ese chat. Yo lo he visto. Sí, sí, sí. Yo lo he visto. Así.